a buscar y va a pelear hoy amigas y amigos Guadalupe Tadej rompe el silencio se vuelve la machuchona y le manda un mensaje contundente a Norma Piña y a sus secuaces y es que a pesar de que chillen a pesar de que estén encabronados hoy sigue la reforma al poder judicial y eso no significa que Guadalupe Tadej sea respetuosa de la ley y es que fíjense ustedes lo que dijo el INE no suspenderá el proceso electoral de jueces, magistrados y ministros, pero será respetuoso si en este caso llega a suceder veamos el video sin ambigüedad le contesto, como me lo pide que en qué situación y en qué momento nos encontramos y lo vine comentando en las preguntas anteriores a ver, me dicen ¿en qué estatus se encuentra el instituto? estamos en el estatus de la el respeto a los a los notificaciones que nos dieron eso no es ambiguo es un hecho recibimos notificaciones y las estamos respetando pero también estamos en la espera de la resolución del tribunal que tampoco es ambigüedad lo colocamos y estamos esperando la respuesta sobre la colegialidad estamos en la espera de la respuesta tú le puedes llamar no le podemos llamar suspendido porque las actividades del instituto continúan con toda su actividad cotidiana es decir a ver estamos atendiendo elecciones locales que se fueron extraordinarias estamos atendiendo el inicio del proceso electoral en el estado de Durango y de Veracruz no tenemos suspensión de actividades en el instituto en esta materia específicamente estamos esperando la resolución si usted le quiere llamar suspendido le puede llamar suspendido yo lo que le digo es que estamos en espera de las resoluciones judiciales pues ahí está más claro ni el agua no se ha suspendido el proceso como lo quisieron hacer creer y en este caso la doctora Claudia Sheinbaum también rompió el silencio y le mandó un mensaje a Guadalupe Tadell y a los consejeros del Instituto Nacional Electoral porque no hay nada que temer el proceso para elegir a los jueces tiene que seguir y al contrario deben de estarlo difundiendo en su mayor expresión porque hoy lo que queremos es justicia escuchemos que fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum gracias buenos días presidenta Arturo Pabón del Chapucero y Efecto Colateral bueno sobre esta cuestión del INE al parecer ya algunos consejeros van a detener ahorita la organización que estaba en curso para las elecciones al parecer por las amenazas que tienen de los amparos y que posiblemente los pudieran meter a la cárcel ¿qué opinión tiene usted de esto? ¿cómo? Sí hay consejeros del INE que han detenido ahorita el proceso para la organización de las elecciones del Poder Judicial de los jueces ministros sin embargo pues parece que es por las amenazas que tienen de ser llevados a prisión por no detener ese proceso pues no tendrían por qué es una decisión del pueblo de México que se mostró en la resultado de la elección y que a su vez pues es una reforma constitucional que con los propios artículos de la constitución está ya en publicada en el diario oficial de la federación y es la nueva constitución entonces las y los consejeros pues deben seguir lo que establece la constitución no hay ningún amparo ya lo dijo el propio Diego Valadez que pueda evitar que se lleve a a buen término la elección gracias en segundo término que madrina les puso más claro ni el agua amigas y amigos la doctora Claudia Sheinbaum tiene toda una visión una noción muy amplia y tiene el pensamiento claro de lo que sigue para nuestro país y por eso a mí me da muchísimo gusto escucharla y como lo dije lo dijo Arturo Pavón pues hay consejeros del INE que están diciendo que ellos detuvieron fíjense ustedes ellos están poniéndole pausa al proceso lo cual va en contra de la ley veamos entonces obviamente estamos en este proceso de análisis y hasta que formalmente nos digan si podemos continuar con los trabajos o no lo estaremos haciendo entonces si estamos en una en esta como pausa en lo que se resuelve judicialmente qué instancia y si aplican las suspensiones o no eso por un lado y por el otro estamos haciendo este análisis de los documentos que se acaban de publicar ¿de quién están esperando la respuesta del tribunal electoral? pues hay varias pues mire es que hay varias vías una tiene que ser evidentemente el juicio que presentamos ante la sala superior también se supone que ya en estos días la suprema corte estará resolviendo la consulta en la que le dieron la entrada entonces hay varios ámbitos en los que se tendrán que resolver y estamos esperando a que los notifiquen formalmente ¿y han considerado a qué le van a dar como ven ustedes amigas y amigos pues claro que no y mientras todo esto sucede los trabajadores del poder judicial siguen en huelga siguen en paro y fíjense ustedes lo que sucedió en el estado de Jalisco estas imágenes tienen que hacerse virales ayúdenme a compartir porque los porros de piña siguen al ataque al acecho veamos el video que lamentable líder sindical que tengamos que llegar a esto a comprobar que la jueza no está para que la jueza no está pero que lamentable yo soy trabajadora estamos atendiendo estamos atendiendo los propios asuntos de nuestros compañeros y los médicos ¿qué hacemos? esto es vocación son puros urgentes son puros asuntos urgentes nadie está atendiendo a nadie son asuntos urgentes de nuestros propios compañeros médicos de alcoholimetría acabamos de pasar guardia mira ve el líder sindical o sea porque es lamentable que tengas esto es acoso esto esto es acoso vienen a hablar y vienen así con una horda de gritos yo soy sindicalizada o sea vienen con una horda de gritos y un gentío o sea me estoy temblando eso no es para hablar y para que dé la cara eso es para hacer un linchamiento y qué pena yo había apoyado a los trabajadores del poder judicial pero yo creo que esto lo voy a llevar a los noticieros qué pena que nosotros hagamos hagamos esto la jueza no nos ha acosado no nos ha acosado yo soy trabajadora yo soy trabajadora y también hay mucha gente también hay mucha gente trabajadora que es floja y que es floja tú sabes hay trabajadores hay trabajadores esto es acoso señora esto es acoso qué lamentable lo voy a llevar al noticiero o sea qué lamentable que la jueza solamente esté trabajando y los trabajadores hagan esto qué lamentable o sea trabajando asuntos urgentes por vocación y los trabajadores nosotros también trabajamos yo estoy trabajando yo estoy trabajando estoy trabajando entre ellos entre ellos están agarrando aguamazos amigas y amigos y queda de nueva cuenta expuesto exhibido la hipocresía y cómo utilizan la justicia para sus propios fines ustedes se les hace justo que se enojen amigas y amigos porque están haciendo su chamba pues claro que no al contrario y hasta allá llegó Patricia Aguayo estuvo en otro evento también de la misma calaña en donde pues ella lanza su discurso y dice México no va a ser el mismo si cae el poder judicial pues déjeme le digo a esta señora que México será mejor veamos el video es por esa razón que los invito nuevamente compañeros todos desde los ministros magistrados jueces secretarios actuarios oficiales administrativos y de servicios a todos a reflexionar sobre si existen en verdad condiciones para que regresemos a laborar a sentarnos de nueva cuenta en nuestros escritorios en nuestras sillas a seguir haciendo nuestras sentencias a seguir dándole los trámites adecuados el México que hoy conocemos no va a ser el mismo si cae el poder judicial de la federación no quiero sonar insensible hacia los titulares porque es de todos sabidos que le les hicieron un acto atroz con un simple juego de feria barata les destruyeron la vida les destruyeron sus anhelos les destruyeron sus familias y si vinieron un día por ellos mañana van a venir por todos nosotros pues ahí está amigas y amigos lo que dijo Patricia Aguayo desesperada asustada molesta porque sabe que se le viene la noche y si hay que decirlo con toda la razón del mundo porque esta reforma está justificada en primera porque fue por voto popular el pueblo votó a favor de la reforma del plan C y en segunda porque estos mañosos siguen haciendo de las suyas perjudicando al pueblo yo soy Pepe Ramírez y nos vemos a